El Jardín Central, Rodríguez, la pelota fuera del parque. Produce la ofensiva rápidamente para Atlanta con este honrón el 13 de Matt Olson en lo que va de 2023. Honrones en días consecutivos para el inicialista. A línea que pasa al Jardín Derecho. Van a empatar el juego los marineros. Batazo sólido de Caballero. Allí la toma Rosario, suficiente para que se empate el juego. El batazo que pasa de Gid. Va a tomar la delantera. Seattle, problemas para Acuña. Un tiro a tercera. Con el bate. Rosario. Va a venir una carrera más. Contada por Julio Rodríguez. 4 a 2 el compromiso. Impulsada número 23 de la campaña para el venezolano. Línea sólida de Óscar Hernández. Andan para la goma. Kjeldik. El tiro es tarde de Acuña. 5 a 2 Seattle. El batazo es profundo por parte de Eugenio Suárez. La pelota. Fuera del parque. No han sido muchos. Y por eso mira el cielo Eugenio Suárez en lo que va de 2023. Pero le dio con todo aquí. A la banda contraria. A la banda contraria. El ambiente Kjeldik. Y se viene Acuña hacia la goma. Suárez. Con Caballero y Franz. Doble play la jugada. Para concretar la victoria. Seattle. Quitarse una racha negativa de 3.